Mira Héctor, ayer lo conversábamos por la mañana, augurábamos una buena jornada con altos niveles de participación y ya las encuestas nos habían dado indicaciones de cómo venía esta elección, pero la verdad, digo, no hubo sorpresas en cuanto a que el puntero resultaría ganador, pero lo abrumador del triunfo sí me pareció que aunque algunas encuestas ya lo anticipaban, pues estamos procesándolo, ¿no? Y un presidente con un mandato muy grande llegará con una gran legitimidad, teniendo un espacio privilegiado para avanzar un proyecto, tiene mayorías, si no absolutas, mayorías en el legislativo y en Senado, estamos viendo las primeras estimaciones de cómo quedará conformado el legislativo, en fin, tiene la mesa puesta para avanzar el proyecto que se proponga y creo que los mexicanos tienen una enorme expectativa respecto a los resultados del próximo gobierno. Bueno, creo que se juntaron, hubo una intersección entre una demanda y una oferta y tuvimos entonces esta avalancha, una demanda por un cambio profundo, por casi, casi, pues cambiar el tablero en el que estábamos jugando la partida de ajedrez, definitivamente transformarlo, y por el lado de la oferta de un candidato, pues que supo interpretar el sentir de los mexicanos, 18 años de campaña, hablan de una persona, de un político, pues que conoce a este país en sus territorios y ahora viene el reto de gobernar Héctor, que es muy distinto al reto de hacer una campaña exitosa y al reto de saber leer las inquietudes de la gente. Gobernar en serio, así le llamamos a nuestro libro, es complejísimo. Creo que es un presidente que recibe un mandato claro, pero que va a encontrar una gran complejidad. Los polos de poder en este país se han fragmentado, la voluntad del presidente y su liderazgo, sin lugar a dudas, son importantes, pero no son el único factor que pueden llevar a un proyecto a su consecución. Se necesita alinear muchas cosas, en principio distintas órdenes de gobierno, este país es otro. Entonces, espero que no se sorprenda por la complejidad de este país y la presidencia no es toda poderosa, aunque el siguiente mandatario llegue con niveles de aprobación elevadísimos. Entonces, pues la tarea de gobernar va a ser compleja. Yo espero que convoque a un muy buen equipo, un equipo de expertos técnicos, que sepan traducir lo que él conoce por contacto directo a través de sus recorridos por el país. Él conoce los territorios, conoce a la gente. ¿Cómo traducir eso en políticas públicas exitosas, en un marco de responsabilidad? Exactamente. Y yo te quiero preguntar, ¿cuáles son los retos? ¿Los principales retos? ¿En qué materias deberá de trabajar más Andrés Manuel López Obrador, ahora que en unos meses ya rinda esta protesta como próximo presidente de nuestro país durante los próximos 10 años? Blanca, pues mira, el primer reto, el que es urgente, es el tema de la violencia. Creo que debemos de tener un proceso de transición muy cuidadoso. El presidente ayer fue conciliador. Es muy importante que lo sea, que tenga una buena interlocución el equipo de transición con el equipo saliente. Necesitamos no dejar cabos sueltos, que no haya vacíos de autoridad, porque los vacíos de autoridad se aprovechan por el crimen. Entonces tenemos una situación muy sensible. Hoy mismo se asesinó a otro funcionario municipal más. Es increíble que nos esté sucediendo esto. Entonces creo que el descontrol en materia de inseguridad y violencia puede darse de manera muy fácil. Si es que no hay una buena articulación, si es que no hay un diálogo entre los equipos, si es que no se va amarrando, y se van retomando los hilos y planteando cuál será la próxima estrategia. Para mí es clave ese tema y creo que la transición, pues hay que ser cuidadosos con ella. Mira, me parece que hay elementos de incertidumbre respecto a quién es Andrés Manuel. ¿Es el pragmático? ¿Es el ideológico? ¿Es el responsable en términos de finanzas públicas? ¿O es el que promete en la plaza pública un sinfín de programas de bienestar social que cuestan mucho y que no sabemos cómo se van a financiar? ¿Es el que está en contra de la reforma educativa y contra el aeropuerto o no? Vimos en su campaña que había distintas... que los usuarios decían una cosa en la mañana, después otra cosa en la tarde. Entonces no sabemos bien a bien cuál es el talante de Andrés Manuel. Bueno, gracias, Edna, Jaime. Te esperamos la próxima semana. Gracias por este análisis tan puntual como siempre para el financiero Bloomberg y para Vitácora Política. Estaré encantada de verte por esta semana. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Un abrazo.